Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la mesón de Chua El viejo de arriba me quiere limpiar, pero no creo que me pueda velar Esta travesa no quiere frenar, no está tranquila No es una herida, es un hueco de amor, vara perdida en un trance de alcohol Servido me río sin buena razón, no estás una Nadie va a poder pedir, todo sea por sentir Machacando, machacando, que duré, cachaca, que duré, cachaca El viejo de arriba no sabe vivir, no dejo que pinta mi cielo de guía Y de ningún modo voy a permitir Entre tristezas Camino, sentido, no uso reloj, la lupa guardera se toma el dolor Con lo descargado, con mi corazón Hasta la siga Nadie lo puede pedir, esa noche y hasta el fin Con lo loco, la borracho, con las putas y los machos Al chaguar de un mundo liberado Al tracer de un mambo marginal El rito de un pueblo desviciado Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar ¡Vamos con la cachaca! ¡Vamos con la cachaca! ¡Cachaca, que duré! ¡Cachaca, que duré! ¡Cachaca, que duré! ¡Cachaca, que duré! al tracer de un mambo marginal, al rincón de un pueblo desquiciado, hasta tumbar, en plenitud, hasta tumbar. El viento, la vida, mi palabra, se entreguía a Dios. El viento, la vida, mi palabra, se entreguía a Dios. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la mesón de suave. Se entreguía a Dios. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la mesón de suave. Cachaca, que duré, cachaca, que duré, cachaca, en la mesón de suave.